Buenas tardes, alumnos del séptimo básico. Soy la profesora Paula Guerra y hoy día vamos a ver el taller de matemáticas. Esto tiene relación para esta semana del 22 al 26 de junio. Les cuento que el objetivo de esta clase es calcular el área de un círculo. Pero siempre es bueno partir por recordar lo que se hizo en la última clase. Bueno, la actividad que tuvieron que realizar era de varios ejercicios que tenían que calcular el área del, por ejemplo, del trapecio, del paralelogramo, el área también del círculo, ¿no es cierto? Y también repasamos un poco cómo sacar el perímetro del círculo que tiene la siguiente fórmula, como ustedes lo ven acá, ¿no es cierto? Que es el 2pi multiplicado por el radio y el pi, por esta vez, lo van a bajar como 3,14, ¿no es cierto? Entonces teníamos un ejemplo donde este círculo tiene un diámetro de 38 centímetros. Pero como yo necesito sacar el radio, el radio vendría siendo la mitad de 38. Entonces, ahora podemos aplicar la fórmula. 2 multiplicado por el pi, que es 3,14, y es igual a 622. Y lo multiplico por 19. ¿Por qué 19? Porque es la mitad del diámetro de 38. Y ese es el radio. Entonces nos da en total el perímetro de este círculo de 11,932. Ese es lo que vimos en la última clase. Pero ahora vamos a aprender a cómo calcular el área de un círculo. Recuerden que el anterior era el perímetro, ahora vamos a ver el área de un círculo, ¿ya? O sea, cómo calcular lo que está contenido adentro de ese círculo. Entonces, al igual que el perímetro, también tiene una fórmula. La fórmula es, área del círculo es pi multiplicado dos veces por el radio, ¿ya? Pi multiplicado dos veces el radio. Esta es la fórmula para poder calcular el área de un círculo. Entonces, lo vamos a ver con un ejemplo. Ya sabemos la fórmula. Área es igual al pi multiplicado dos veces por el radio. Y aquí tenemos el radio, que es 9 centímetros. Acuérdense que el radio es la mitad del diámetro, 9 centímetros. Entonces, ahora aplicamos la fórmula. Pi multiplicado por 9 centímetros dos veces. Pi, 9 por 9 son 81. Acuérdense, elevado a 2, multiplicar dos veces esta cifra. 9 por 9, 81. Y este resultado ahora lo voy a multiplicar por el pi, ¿ya? 81 por el pi, o sea, 3,14. Y me va a dar un total del área de 254,34. ¿Ve? Es muy sencillo. Solamente, básicamente es aprenderse la fórmula y practicar, ¿ya? Realizar varios ejercicios. Entonces, repito. Pi multiplicado dos veces por el radio. Por ejemplo, si es 9 centímetros, 9 por 9 son 81. Y después, multiplico el pi, que es 3,14. Me va a dar 254,34. ¿Ve? Muy bien. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Calcular el área del círculo, cuyo radio es 7 centímetros. Ahí ya tenemos la fórmula, pi multiplicado por el radio, dos veces. Entonces, el área. Si lo dejamos a un lado, vamos a responder primero el 7. 7 por 7 son 49. Ahora multiplico con el pi de 3,14 y me va a dar, en total, 153,86 centímetros. Este es el área total del círculo. Entonces, la única actividad que deben realizar es desarrollar la página del libro grueso, la página 140, el número 4, la letra A, B y C. Repito. Del libro grueso de matemáticas, buscar la página 140 es solamente el número 4 con la letra A, B y C. Entonces, alumnos, es muy, muy importante recordarles que me tienen que mandar el desarrollo de los ejercicios porque hay varios de ustedes que me lo mandan solamente los resultados. Y eso a mí no me permite ver, evaluar si realmente están aprendiendo. Entonces, me sirve, ojalá lo hagan más en el cuaderno más que en el libro, que es colocar el título de lo que estamos viendo, el área del círculo, su fórmula y posteriormente copiar los ejercicios y demostrarlo con desarrollo. Acuérdense, entonces, la página 140, número 4, la letra A, B y C. Solamente estos tres ejercicios. Y no se olviden que para calcular, sacar el radio, vendría siendo la mitad del diámetro porque hay algunos ejercicios que sale el diámetro. Entonces, cuando pasa esto, yo inmediatamente sé que tengo que sacar la mitad de ese diámetro para que me dé el radio. Bien, alumnos, los espero en la próxima clase. Que estén bien. Gracias.